Música Con el objetivo de continuar mejorando la imagen del municipio y la calidad de vida de la ciudadanía de Olías del Rey, el consistorio local ha invertido más de 400.000 euros en la creación y rehabilitación de parques, plazas y espacios verdes. No solo estamos generando nuevos espacios verdes, sino también se están adecuando, como estamos en este entorno, plazas públicas que tenían un deterioro y una falta de mantenimiento, y que a través de la intervención que hemos realizado se ha hecho una adecuación integral, donde también hemos renovado el acerado, hemos mejorado la accesibilidad, también se han hecho actuaciones de mejora de iluminación para que estos entornos vuelvan a ser visitados y practicados por todos nuestros vecinos y vecinas. Lugares donde el bienestar y la sostenibilidad van de la mano, diseñados para disfrutar de la vida en comunidad y en contacto con la naturaleza. Las zonas intervenidas han sido en la zona de la urbanización salamanca, ha sido la zona de la plaza de la chorronga y el entorno que es donde estamos ahora, la plaza vieja, centro de la juventud y la plaza cándalo, y por ejemplo en el parque del Rosario hemos generado pistas de petanca para que se practique también deporte y estén en espacios diferenciados también nuestros mayores y nuestros jóvenes, y a la vez también puedan hacer, si les apetece, actividades conjuntas como puede ser la petanca. Además, estos espacios ayudan a disminuir las consecuencias de la isla de calor urbana, un fenómeno que se produce en aquellas zonas urbanas con poca vegetación, donde las temperaturas son más altas que en las zonas circundantes. Nuevos espacios de encuentro para nuestra comunidad, pero también para bajar los efectos medioambientales y que tengamos menos temperaturas en nuestra localidad. Arbustos y arbolado, como las más de 2.000 plantas que se han sembrado en Olías del Rey, mitigan este efecto de consecuencias perjudiciales para la salud, refrescando la urbe. En línea con el compromiso medioambiental del equipo de gobierno olieño, todas las especies que se han plantado en estos entornos han contado con el visto bueno de especialistas, a fin de que su cuidado tenga el menor impacto posible. Para nosotros es fundamental crear en el medioambiente y practicar una política medioambientalmente sostenible. Todos los espacios verdes que hemos generado son unos espacios de bajo mantenimiento para que no produzcan excesos de consumo de agua y demás, por lo tanto están diseñados por especialistas para un bajo coste medioambiental. Tras unos meses de trabajo, la imagen de Olías del Rey luce cada vez más agradable. Sin embargo, la alcaldesa del municipio recuerda que aunque parezca que ya está todo hecho... ...estamos interviniendo en todas las zonas de nuestra localidad y tenemos proyectadas nuevas actuaciones de cara a este año. Las obras para el cierre de la Circunvalación Sur de Talavera de la Reina avanzan a buen ritmo. Prosiguen las labores que ahora se están centrando en las canalizaciones y en asegurar las conexiones para, por ejemplo, garantizar el riego de las parcelas colindantes. Para ello, entre otras actuaciones, se están reponiendo los pasos para la red de suministro a estas fincas. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho pública la prórroga por un año de todas las convocatorias de ayudas agroambientales, finalizados los primeros cinco años de compromisos y que afectan a las ayudas de agricultura ecológica, fomento de pastoreo para ovino y caprino, conservación de razas autóctonas en peligro de extinción, protección del suelo frente a la erosión y pagos compensatorios de la red Natura 2000 para zonas CEPA de aves esteparias. Además, hoy se ha publicado una nueva convocatoria por tres años de compromisos de la línea de ayuda de cultivo de plantas aromáticas y otra más para las zonas de montaña. El Ayuntamiento de Consuegra refuerza el embellecimiento de la Plaza de España con nuevas remesas de plantas y flores de temporada de cara a esta Semana Santa. El objetivo es potenciar la ornamentación y el embellecimiento de las zonas verdes y ajardinadas, llenando la ciudad de luz y color y mejorando la imagen de la localidad con el valor añadido que ofrecen las flores plantadas de diferentes especies y tamaños. En la mitad oriental, nuboso o cubierto con lluvias y chubascos, ocasionalmente acompañados de tormentas, en el sistema ibérico y en el sureste, más frecuentes e intensos a partir del mediodía, extendiéndose durante la tarde al resto de la zona con algunos chubascos dispersos o tormentas ocasionales. En la mitad occidental, intervalos nubosos con brumas y bancos de niebla matinales, más probables en los valles del Tajo y Guadiana, aumentando a partir del mediodía a intervalos de nubosidad de evolución más abundantes en este, donde no se descarta algún chubasco disperso o tormenta ocasional por la tarde. Viento flojo variable tendiendo a norte y noreste con intervalos más intensos en la mitad oriental, sobre todo en zonas de montaña y en la mancha, durante las horas centrales del día. Música 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 Música